Este día 12 de enero recordamos el nacimiento de Oliver Platt. Nació el 12 de enero de 1960. Oliver Platt nació en Windsor, Ontario, Canadá, hijo de padres estadounidenses. Su madre, Sheila Maynard, trabajó en una clínica social y estuvo trabajando en Islamabad. Su padre, Nicholas Platt, es un diplomático que fue embajador de los Estados Unidos en Pakistán, Zambia y Filipinas. Su abuelo era el arquitecto Geoffrey Platt. Está emparentado también con la princesa Diana de Gales, pues ambos son descendientes de la heredera estadounidense Francis Work y tiene dos hermanos, Adam y Nicholas Jr. Oliver Platt creció en Estados Unidos, puesto que se trasladó a Washington poco después de nacer. Se graduó en 1983 en la Universidad de Tuff, donde conoció al actor Hank Azaria, quien se convertiría en su mejor amigo y en el padrino de su hijo George. En 1992 se casó con Camille Campbell, con la que tiene tres hijos, Lily, George y Claire. Desde el año 2004 hasta el 2006, interpretó al abogado Russell Tupper en la serie de televisión Huff, por la cual fue nominado a un premio Emmy. También ha interpretado el papel de Oliver Babish en la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Parte de su filmografía es Arma de Mujer en 1988. Línea Mortal en 1990. El Golper Perfecto en 1992. El Infiltrado en 1995. Doctor Dolero en 1998. En el año 2000, Blanco Perfecto. En el año 2003, Hop Springs. En el año 2005, realizó Casanova. Y en el año 2009, año 1.